Hola El billete de 2$ singapurenses que tiene esta ventanita acá por donde podemos ver a la niña tan linda y les voy a mostrar una cosa este billete es como medio impermeable según lo que dicen es porque llueve mucho pero es de plástico entonces no se arruina bueno, acabamos de comprar una de estas comidas que venden en este lugar y les voy a mostrar un poco el lugar pero primero les voy a mostrar esto porque esta buenisimo el sistema este caso que dice a ver Macan by the Bay que es como una especie de de plástico así que te lo dan cuando pagas la comida te lo dan cuando pagas la comida y entonces después cuando esta la comida lista como que el plástico ese te suena te vibra, no se, todavía no paso así que ahora vamos a ver entonces, ¿qué es el sistema aquí? ¿eh? ¿tienes esto en la comida? sí exactamente ellos ponen esto en los platos que indica el numero del ticket así que viene juntos si tienes 5 5 itens te daré 5 para mi cocina si compraste 5 cosas te da uno que tiene numero 5 en el mio por ejemplo yo compre ¡ay! ¡ay! esta sonando, esta vibrando esto quiere decir que el plato esta listo ¡ah! muchas gracias muchas gracias enjoy entonces, ¿qué trae? ¿qué es lo que tiene este plato? ¿está dentro? no doubt sí tiene fideitos y tiene fideitos y tiene también fideitos de mar sí vegetales y tiene vegetales huevo tomate sauce y chile sauce salsa de tomate y chile sauce sí es muy dulce un poco, no tan dulce solo bien un poquitito es un chino ¿cómo es el nombre del plato? es un plato seafood mee gorin seafood mee gorin ah, sí goreng es malay 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 goreng es frito ah, entonces este es un malay dish es un plato malayo mi es noodles mi son los fideitos son entonces fideitos fritos son entonces fideitos fritos muchas gracias ¿tienes algunos de los platos para comer? sí sí aquí muchas gracias adiós adiós gracias voy a comer con mis palitos chinos esta comida malaya les voy a mostrar de todas formas estos lugares lo que son miren yo mientras voy con mi bandeja pero les voy a dar un recorrido un recorrido hi hi what are you having here? what are we here? what are we here? what are we here? what are we? me acaban de decir que era un chiste que en realidad que no porque primero me dijeron que me siente entonces me iban a mostrar todos los platos pero cuando se dieron cosas que me siente no iba a hacer entonces directamente dijeron que era un chiste pero yo les dije que conmigo no se hacen chistes con la comida hola digo hola entonces voy a dejar mi comida aquí por un segundo ok? si quieres probar eres bienvenido solo quiero filmar esto un poco alrededor hola yo creo que los orientales como comen con los palitos son muy flacos por eso porque al final comen muy poco yo igual ya aprendí a comer con palitos y como bastante así que no se vamos a tener que buscar otra forma bueno acá hay más hay más de estos lugares para comprar comida acá a los singapurenses les gusta mucho este tipo de cosas que son como unas pelotitas de gelatina que tal vez pueden ver cuando van al barrio chino en los vasos que viene como jugo con pedacitos de gelatina que no entiendo muy bien que es lo que hacen ahí pero bueno y hay muchos negocios acá en donde venden esta comida se venden frutas y verduras como en paquetes de plástico muchísimo plástico para mi gusto entonces tenemos toda esta cuestión de estas cosas muy naturales y después todo lo que es la cuestión frita infernalmente frita y asada hola hola ¿qué es esto? wings? chicken wings estas son alas de pollo que las fríen así no y este lugar es así como digamos un lugar que es power power miren esto es como que te rompe la pupila un poco verlo me imagino que trabajar acá debe ser así como de infernal hola hola y esta es mi parada acá voy a ir a comer mis fideitos con cuestión de mar así que soy Tatiana y esto es Libero a las Medias seguid conmigo en viaje por Singapura